Hasta ahora me acabo de dar cuenta que empecé a grabar, así que todavía no busco la manera de agarrar la presa. Espero que les haya ido muy bien en el inicio de año. Bueno, por lo menos vamos a tratar de agarrar la otra, ¿no? O si se guardó la muerte, eso sí, ¿no? No guardo la trayectoria, pues ya, ándale. Me van a hacer pasar por todo esto. No tengo memoria fotográfica, así que no... Me van a ver pasar mil y una veces por el mismo lugar. ¡Ah! No. ¡Cállate! ¡Cuchote! ¿Dónde encuentro? ¿Puedo salir? No. No puedo hacer que encuentre el bendito casete, pero no encontré la frutita. Hasta esa gema mía. ¡No! Una petita neta. Lo más hermoso es que tienes que ver todo lo que está a tu alrededor. Todo. Sí, ¿no? ¿Está bien? No me digas que tenía que pasar el... ¡Cállate! ¿Qué si me pudo haber pasado? ¡Cállate! No me digas que es ahí, dote el casete. ¡Bruh! 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 Estoy viendo todo y no veo nada. No, no, no. ¿Qué haces? Ya la agarraste, güey. ¡Jue! Porque me encanta que me cierren la porquería de puerta. ¡No! ¡Bruh! ¡Tengo que probar todos lados! No sé ni por qué. No sé ni por qué. No sé ni por qué. ¡Tengo que estar acá! ¡Sí, pero! ¡Que te dé coraje! ¡Que te dé... ¡Que te dé úlcera! No sé ni por qué. si no porque si no el niño no lo pade como digas family friendly remember de su padre ya me puedo ir no allá ya vi ya vi como ya vi como y este güey hizo todo bendito laberinto nomás para que vaya a verlo a él que enfermo de estar nomás para ver una niña pero menor de edad guau 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 a green green no van a tener que perdonar pero ya me pasé la parte donde podía agarrarlo es aquí no es aquí también voy a complicar más para que no ve todo esto para tenido lo vas a cortar es porque porque nadie va a ver ni si pag quart y tú no 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 nene no 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 en el cambio que entendí a mi entiente entendí todos ha sido entender todo ha sido entendí no pasa tornardo aง alard no hoy oye Por un poquito Sí, sí, eso Eso mismo, estoy dispersa y perdido ¿Qué? Dame, ah bueno Más te vale Más te vale Este, vamos Eso me gusta Eso Creo que puedo llegar hasta allá, ¿no? Ve a Madeline, no veas nada más Tengo lag 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 No What are you thinking about this? La música me distrae un montón Estoy tratando ¿Sabes qué? No te agarraste porque no quisiste Una canción muy buena me distrae De por sí estoy así Cuando me distraigo mucho Empiezo a tararear Trato de no pensar mucho porque ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Empieza No te creo No te creo What the freak Ay, esta parte era fácil Esta no Esta no Esta no A la No lo viste 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 A la bestia No No, no, no Tengo los ojos en otro lado Ya, ya vi Como, ya vi Como Oh Almino No, te creo Ya vi la puerta Es una puerta, ¿no? Siempre es una Por qué puerta Arriba, pero No veo Es que primero me muevo y luego veo No te agarraste ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Ah, ya, ya vi, ya vi, pero... Oh, fri... No, no, no... Ahí sí no es mucho mi culpa, eh... Pinche... No, no veo, no veo, veo... Estaba bien mi estrategia, ¿no? No. Ay. A la... Creo que ya entendí si se la fumaron aquí, porque está muy cap... Si hubiera... El hubiera no existe... Ay, 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 ay... Es que... A la... No, que fa... No, que es esto... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es que se...? No... ¡Qué fumado! Me recuerda a un nivel de... De Imposible Game. Si es que era ese, eh... Que no cava esta porquería de nivel... No, 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 no... Ay, ya vi... Vamos a terminar esto para poder subir el gameplay lo más pronto posible... Tranquilo, calma... Es que la música me idiotiza... No... Madre... Madre... Oh... Oh... Ya vi que si no me agarro... No te agarras, no te agarras... Qué nervios si no... No estoy bajo presión... Ay, ya vi... Me arruinaste el gameplay... Ay, ya... Es sencillo, es sencillo, es el sencillo, es el sencillo, es el sencillísimo... Y ahora, para arriba, sí... Sí, 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 sí... Y ahora que el jefe... No, espérate, está ciego... Ah, tenía que... Ajá... No creo que te maten ahorita... Ah, güey... No, tampoco... Es que no lo vi... Oh, ya vi... Ah... Pásalo... Es fácil... No... Es fácil... Es fácil... Es fácil... No estoy siendo irónico... No estoy siendo sarcástico... Es fácil... Es fácil... No, 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 no... ¿Y ahora? Ahora Otra vez volviste a hacer lo mismo, Madeleine No, ¿qué haces, Madeleine? Lo estás haciendo muy No Buen, ah, buen Por alguna razón, quedé un poquito más molesto que Y, y, y son Oh, my God Oh, my Lord Y me faltó la Pues yo me despido Nos vemos en el siguiente episodio de De Madeleine Y, este, espero que les haya gustado Por alguna razón, esos Once minutos de Fueron los más agotadores de mi existencia Por alguna razón Espero que les haya gustado Yo soy Edgar, despidiendo Menos en los Chau Chau